1, 2, 1, 2, 1 No puedo dar tu corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota O quítate la ropa si está bien No he empezado por hacer Si has venido a comprarme la cartel Si vas a venir conmigo agárrate Largémonos, llegad hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si no hay fin para comprarme No hay amanecer en esta ciudad 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 No hay amanecer en esta ciudad